Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien. Me han pedido videos especiales y sí, los tengo anotados, no se me ha olvidado para nada. Y voy a tratar de hacer un poco más seguido los videos. Y bueno, les quiero mandar un saludo a todas mis amigas de Instagram, de Facebook. Muchísimas, muchísimas gracias por apoyarme, por estar siempre. Siempre, les mando mil besos, las quiero mucho. Y bueno, entonces si quieren ver el video de compritas, no se me vayan, quédense ahí. Bye. Bueno, el primer labial es este, que es un color nude. Por aquí les voy a estar dejando los nombres. Y es este color, que es un color... Es este, que es el heroína. Y es ese. Es un color hermoso, precioso, morado. Y es así. Y el tercero es este. Y es un rosa. Hermoso, hermoso, hermoso. Y el tercero es este, que es el que usa la King Kardashian. Y es un nude. Rubin Wood, que todo el mundo me estuvo diciendo, así que hermoso color. Y es ese. Este es el que es el que es mi. Y es un rosa, tirándole a nude. Y es ese. Este pink. Está hermoso. Hermoso que está. La verdad que me encantó. El siguiente es este. Este es de la colección que había salido en noviembre. Y es un color nude. La verdad casi no se nota. Y es un color nude. Casi no se nota. Es muy, muy nude. Pero me encanta, me encanta este color. Se mira súper padre. De labiales y lip gloss. Este. Que es el mismo tono. No soy mucho de lip gloss porque se me pegan. Este. Es este. Es muy, 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 muy natural. No soy mucho de lip gloss porque odio que se me pegue el cabello brocha. Agarré la brocha, la 2.17. Que es para difuminar. Esta es la 132. Que es así, es un poco como, como de lanza. Así, su forma es como picudita. Y esto es para hacer un contorno más definido. Agarré la 168. Que es biselada, es blanca y las cerdas son naturales. Y es para poner el rubor. Puedes utilizar para poner el brillo, el iluminador, el contorno. Con esto puedes hacer muchas cosas. La tercera que fue la 129. Es una chiquita. Se me hizo muy curiosita. Y es para poner el rubor o el polvo, productos en polvo. Después agarré la 130. Que es así. Es de pelo natural y pelo artificial. Y con esto yo aplico la base. Es buenísima porque no maneja rayaduras ni nada. Esto se las recomiendo muchísimo. Son de la Duo. Y agarré la 187. La volví a agarrar, ya la tenía, pero la ocupo para otras cosas. Igual tiene el cabello natural y artificial o blanco. Después agarré la 191. Que es la lengua de gato. Para poner el corrector, los productos en crema. Buenísima esta. Y por último de las brochas, agarré la 214. Y esta es para definir, para aplicar las sombras más definidas aquí, en la parte baja del agua. Para aplicar el ahumado. Se lo puede utilizar para muchas cosas y es muy práctica. Bueno, esta es de las brochas. Perdonen si voy muy rápido, pero como son varias cosas, no quiero que se haga eterno y luego no lo pueda subir. Esta base que se deja muy terminado, mate, muy, muy, muy bonito. Y es la Studio Fix. Es la Studio Fix. Y esta ya trae este... A protector solar. Y aparte, es así. Aparte, tienes que comprar la pompita, pero pues yo no la compro, yo solamente lo aplico en la mano. Y con esa aplico esta brocha. Lo aplico y lo hago en círculos, 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 hasta que ya la aplique en todo el rostro. Después agarré el polvo para matizarlo. Y es este. Para mi tono de piel, yo estoy utilizando el Medium Dark. Ok, es este. Que es un iluminador. Es un primer. Y este se aplica en esta parte de aquí. Para dar luz en el medio de la nariz, aquí o aquí enfrente. O igual en las ojeras, en la parte de la frente. Este está buenísimo. Y para mi tono de piel, yo estoy utilizando este que es el rosa. Que es el... Radiant Rose. Agarré estos polvos translúcidos. Que son así. Son buenísimos porque no te queda la cara blanca, sino que son translúcidos. Como si fueran transparentes. Y sellan muy bien. Lo sellan muy bien. El iluminador lo sellan muy bien en crema. O los productos en crema que quieran sellan muy bien. Aplicas este. Y es buenísimo. Aunque me gusta más el de barra. Porque creo que aquí se despertice mucho producto. Y entonces el de barra creo que se me hace un poco mejor. Clear que es este. Este es el concealer que agarré. Y yo agarré el NW25. Para mi tono de piel. Y es así que tiene una puntita. Lo aplicas y es pues para tapar las imperfecciones. Tiene un acabado muy 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 natural. Para las ojeras que las tenemos muy pronunciadas. La verdad que este es buenísimo. Todos los productos de MAC son buenísimos. Y les duran mucho tiempo. La verdad que yo prefiero invertir un poco más. Y lo voy a aplicar en mi cara. Pero estar contenta. Agarré este. Que es una base para los labios. Este es así. Y este se utiliza para ponerlo antes de aplicar el labial o el liploss. Esto es para que nos dure más el color y no se nos vaya. No se nos caiga tan rápido. Es como un primer que se aplica en los labios. Y la verdad buenísimo. Se los recomiendo. Este también. Este es un liploss. Se me olvidó enseñárselo. Y viene este con brochita. Y es así. Que es un color nude. A mi me encanta el color nude. Esta loción que es para controlar la grasa que tenemos en la zona T. Este no lo tenemos que aplicar en toda la cara. Si no, nada más en esta zona. Y es buenísimo, buenísimo. Es matificante. Deja tu piel bien mate, no brillosa. A mi se me mira un poco así. Es por lo que se denota mucho el iluminador y eso por las luces. Es para hidratar los labios. Ya se los había enseñado la otra vez. Pero como se me acaba muy rápido porque todas las noches me lo dejo. Y me dejan los labios bien, 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 bien hidratados. Y dejo un acabado. Yo lo aplico antes y después y para mojar la brocha. Hoy también lo venden en chiquito. Este no lo compré, este ya lo tenía. Pero quería enseñárselo a ustedes bien en chiquito. Como para viajar y no lo tengan que estar cargando. Y de esta colección los encontré, son un cuartete de sombras y son así, la verdad que me encantó, es para hacer un ahumado y esos colores están hermosos, muy 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 hermosos. Y el empaque, wow, extraordinario. Y agarré esta brochita, que es para los ojos, es de cera sintética. Y es así. Está bien, 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 bien curiosa. Y es de cerdas bien, lo negro es natural y lo blanco es artística. Y como me gustó mucho, pues volví a agarrar otro cuartete. Y es igual así. Es el mismo tono. Pero como yo uso mucho estos colores, pues la verdad quise comprarme dos. Y el empaque está bien, bien, bien bonito. Pues lo único que alcancé de esa colección, la verdad, esa colección sí me gustó mucho, siempre esta colección nueva, que es así, el empaque también está bien, bien bonito. Y yo agarré este blush, que es como... Como durazno. Es como... no sé. Es de dos tonos. No, creo que no se aprecia bien. Lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer... Así que se alcanza de tres, ¿no? Ahí está. Es como un color durazno, que nada más agarré. La verdad que... Que no me llamó mucho la atención. Pero para no quedarme atrás, dije, bueno, me voy a agarrar dos cosas. Este labial, que es un color como rosa, entre rosa coral. Ese está bien, bien, bien bonito ese tono. Y...